¿Qué es lo más importante en estos climas es mantenerse bien hidratado, especialmente en la piel con cremas hidratantes o lubricantes, independientemente de si es paciente de piel seca o no. Pero sobre todo los baños que no sean muy prolongados, no más de 10 minutos y que el agua sea de tibia a ligeramente caliente. No demasiado caliente porque eso hace que se seque aún más la piel y si nos bañamos más de 10 minutos con el agua muy caliente, que es lo que se antoja en esta época del año para quitarnos el frío, eso hace que se seque más la piel. Y terminando ese baño, pues obviamente aplicar crema hidratante en todo el cuerpo, usar ropa protectora en áreas donde normalmente no lo utilizamos, como es en los oídos, en las manos y obviamente también utilizar una vestimenta que sea en capas, que no sea una chamarra muy gruesa, muy gorda y abajo nada más una camiseta, por ejemplo. Si hacemos eso, lo que ocurre es que se produce demasiado calor en el cuerpo y en los pacientes que tienen problemas de piel seca, sudan, ese exceso de calor da comezón y se vuelve un ciclo vicioso de comezón, que puede desencadenar aún más la sensación de la dermatitis atópica, que en este caso es la molestia de la comezón. Entonces, vestirnos en capas. Y lo más importante también en esta época del año es usar protector solar, aunque esté nublado, aunque esté lloviendo e incluso si uno viaja la nieve, esos cambios en las grandes alturas hay más radiación, la nieve refleja mucho hasta el 60-70% de esa radiación que recibimos de manera, en este caso indirecta, por el color blanco. Entonces, no olvidamos de utilizar también el protector solar. Y cuando vayamos a utilizar los famosos calentadores por el frío, de preferencia también usar humidificadores para mantener el ambiente húmedo, ya que esos calentadores hacen que baje aún más el nivel de humedad en el cuarto donde uno esté y eso va haciendo que ese microambiente se vuelva más seco y que produzca más comezón y por ende más piel reseca. Entonces, no olvidar los humidificadores también. Gracias por ver el video.